Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¡Eh! ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En las chanclas. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ha subido la marea y consumió paella! ¡Eso! Y la encontré porque me contaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y al resto la vende paella. ¡Eso! ¡Anda, vale! ¡Anda, vale! ¡Mira donde llegan! ¡Llegaban la puesta restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay, ya! ¡Eso! ¡Hay que hacer! ¡Hay que hacer pa' ahora! ¡Con los dos pacos de la ruta! ¡Ay! Llama, llama, va a Sevilla. Llama a Sevilla que no hay un padre.